¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por su compañía aquí en la edición local de The Latinos. Yo soy Diana Fuentes. Un hombre falleció y otro se encuentra en estado crítico después que un vehículo condujo sobre un puente y aterrizó sobre la autopista y luego se prendió en fuego al norte de Minneapolis el miércoles por la noche. El coche iba en dirección norte por la avenida Washington cuando pasó por encima de la barandilla del puente en la avenida 41. El auto luego perdió el control y cayó sobre los carriles de la I-94 en dirección norte donde se prendió en fuego. Las autoridades dijeron que el conductor de 31 años de edad murió en el instante y el pasajero de 37 años actualmente está hospitalizado en estado crítico. Las autoridades también no encontraron ningún indicio de alcohol en el pasajero ni en el conductor pero siguen investigando la causa del accidente.